Año de 1953 ¿Qué pasó? En una noche de invierno Esta tragedia pasó Allá en la noria escondida Un hombre lo platicó Eran las diez de la noche Cuando la luna brilló Luego el aullido de un perro Aquel silencio rompió De una mariposa negra El mal agüero llevó Otro día por la mañana Un hombre se iba a casar Con una linda muchacha Que era hija de un caporal Sin saber que aquella noche Ya los acechaba el mar Llegó el caporal borracho En su caballo al azar A las doce de la noche Cuando él ya se iba a acostar Al ver a su hija dormida De su honra quiso abusar Desgarrada del vestido Después de tanto luchar Armándose de una daga Armándose de una daga Mientras la muchacha Se traspasó el corazón Mientras su padre asustado Casi perdió la razón Y montando en su caballo Se fue con rumbo al panteón Unos vecinos lo siguen En el momento que huyó Allá en la noria escondida Con su caballo cayó Y cuentan los del poblado Que ya nunca más volvió ¡Gracias!